Hermanos, el hambre es un azote mundial. Hay millones de hermanos que viven en estado de infapobreza. El amor de Dios quiere saciar todas las hambres del mundo. Hoy, de una manera especial, nos alimentamos del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía para aprender a dar de comer a los hermanos y hermanas necesitadas. Iniciamos esta celebración y de pie recibimos a Padre Edgar Torre, director de Casa Cristo Redentor. Música Dulce madre, no te aleje, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me deje. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Música Dulce madre, no te aleje, tu vista de mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me deje. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Estimados hermanos, nos reunimos ante la mesa del Señor para presentarle todo aquello que debemos desaciar con su presencia. Todo aquello que debemos presentarle confiado a Él para que lo multiplique en gracia, en signo de su presencia y en establecimiento de la paz y el amor de solo aquel que se entrega voluntariamente a su servicio. Para ello, tenemos que descubrir todos esos horizontes, decisiones y actitudes de nuestra vida cristiana que no permiten que la acción del Dios sea experiencia que sacie al mundo. Miremos con sinceridad y sobre todo con humildad nuestra vida y al mirarla descubramos todas esas realidades que cierran nuestra vida al amor y al ser instrumentos de alimento vivo para la humanidad. Y reconozcamos todo eso como nuestros pecados y pidamos humildemente perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos que precedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. En este día vamos a pedir humildemente la intercesión de nuestra madre para que reine en nuestro país y el mundo entero la paz y la justicia. Pongamos en nuestro corazón a todos aquellos que no viven en este horizonte y más que nada por estas realidades que estamos viviendo como pueblo en estos pasados días para que podamos siempre responder desde la paz y la justicia. Oremos. Dios nuestro, que llamaste a tus hijos a que trabajasen por la paz, concédenos la gracia de procurar sin cesar la justicia, única garantía de una paz sólida y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vivís reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jeroboam se desvía radicalmente de Dios. Deja al Señor por los becerros de oro. ¿Hasta dónde una persona puede desviar al pueblo politizando a Dios para que el pueblo no vuelva a la casa de David? Escuchemos. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Jeroboam pensó para sus adentros. ¿Todavía puede volver el reino a la casa de David? Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor. Roboam, rey de Judá, me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo dos becerros de oro y dijo a la gente, Ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu del Levite. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá. Y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que habían construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos, a gente de la plebe, al que deseaba, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado, dinastía de Jeroboam, y motivó su destrucción y exterminó de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. En Ored se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Un milagro, una profecía y un símbolo profundo. La segunda multiplicación de panes. En el pan que da, él mismo se entrega. Su amor no busca aplausos, sino saciar la mente y la vida de la gente. Antes de escuchar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Palabra de Dios, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Palabra de Dios, Aleluya. Yo creo en el Señor, yo creo en su palabra, yo creo en el Señor, espero en su palabra. Aleluya, 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 Palabra de Dios, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente, llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron los discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en desplombrado para que se queden satisfechos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó a la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes. Pronunció la acción de gracias. Lo partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil. Jesús le despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos uno de los relatos que abre un nuevo horizonte de comprensión en el ejercicio de nuestro seguimiento del Señor y forja en nuestro interior una nueva actitud. Ante esta palabra que se nos regala el día de hoy, nos muestra que hay una nueva posibilidad de encontrar a aquellos que están alejados y ir a su encuentro. Hoy, en este texto de Marcos, podemos descubrir la segunda multiplicación de los panes que se da solo en este evangelio. La primera versión que podemos encontrar de la multiplicación de los panes en Marcos se da en finales del capítulo sexto. Y estamos ahora a principios del octavo. Y es interesante descubrir cuál es la intencionalidad de Marcos de poner una segunda multiplicación de los panes y en dónde la pone. En esta segunda multiplicación de los panes, estamos fuera del territorio de Israel. Por lo tanto, estamos en territorio pagano. Descubrir, o lo que Marcos nos quiere de alguna forma acompañar, y no solamente acompañar, sino hacernos ver que el mensaje y la gracia de Jesús ha venido para todos. No es un bien exclusivo de un pueblo. No es solamente para el pueblo elegido. Es para la humanidad en su plenitud. Y hoy descubrir que Jesús va al encuentro, se acerca de aquellos a los cuales el pueblo entendía que estaban alejados. Y no se hacía absolutamente nada para ser los partícipes del misterio salvífico de la realidad del don de la fe. Así que, al descubrir hoy este horizonte, podemos ver cómo Jesús se acerca a aquellos que se entendían que no eran dignos, ni por los cuales el Mesías había de venir, había de venir exclusivamente para el pueblo de Israel. Jesús rompe con esa frontera. Jesús rompe con ese impedimento y abre a la gracia de la salvación a la moneda entera. Hoy nos debemos de sentir nosotros partícipes y gozosos de esa acción que Jesús hace, de esa acción, de esa opción, de ese paso que Jesús hace, porque nos hace partícipes a ti y a mí de este don de la salvación. Porque tú y yo, dentro de ese horizonte, no seremos parte del pueblo de Israel. Estarán fuera de esas fronteras. Y a pesar, el Señor ha venido o viene a nuestro encuentro. Y al venir a nuestro encuentro, es muy importante ver qué Jesús hace al llegar a esta orilla y ver el horizonte de los que somos. Jesús llega y ve. Y ve necesidad. Primera realidad que hoy, debemos de sentarnos y descubrir. ¿Qué necesita mi vida de Dios? ¿Qué necesita de mi vida? Que llegue el Señor y sea mi alimento. ¿Qué debe mi vida alimentarse de la acción del Dios que se acerca y se me regala en la cotidianidad de mi vida? Primer elemento importante. ¿Qué necesito de Dios? Dios ve que hay una necesidad. Pero que Dios vea esa necesidad y tenga la intencionalidad de responder a la misma, Él parte de la experiencia de respeto a nuestro ser. Por lo tanto, debemos de abrir nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser a descubrir que Dios desea colaborar en mi proceso de vida. Y si estamos dispuestos y dispuestas a que esa acción de Dios se dé. Que ese alimento que Él desea hacer en nuestras necesidades surja y dé el efecto de la satisfacción de ese Dios que se entrega a nuestra vida. Pero parte de nosotros, esa decisión de cómo hizo este pueblo, se quedó. No fue un pueblo que pasó, que fue de oídas o que pospuso el escuchar la palabra. Démonos cuenta, es un pueblo que se ha quedado porque ha descubierto la necesidad de esta palabra viva, que realmente satisface la profundidad de su existencia, que le da plenitud al proyecto, que le da esperanza y ilusión en el porvenir. Por eso el pueblo se queda. Interesante descubrir que se queda tres días. Por lo tanto, estamos pidiendo, a nuestro entender, un proceso de que de resurrección. Es una población pascual. Es una población que ha esperado, que ha compartido, que ha intimado y a que. Ahora sí, cuando se alimentan, llegamos a una nueva vida. Se han lanzado un nuevo horizonte. Han vivido su experiencia pascual. Estamos dejándonos acompañar por Dios para que transforme nuestra vida y convertirnos en signos pascuales. O sea, en signos de vida, en signos de esperanza, en signos de abrirnos a la voluntad de Dios, en signos de ser instrumentos de esa gracia de Dios que desea transformar el horizonte de vivir en la realidad divisoria en la que nos encontramos. En una realidad, como podemos ver hoy en la primera lectura, en los cuales se han fabricado ídolos y que esos ídolos han, de alguna manera, violentado la identidad humana. Dichos ídolos han esclavizado a la humanidad del siglo XXI, en la cual tú y yo vivimos. Estamos siendo fieles de estar ante la presencia del Maestro que realmente desea entregarnos vida y vida en abundancia. Y en lugar de eso, nos vamos a los diferentes santuarios que el mundo ha creado para violentar el proyecto del amor y la paz y la justicia que Dios quiere reinar en nuestra vida. Estamos siendo conscientes realmente, si estamos yendo al encuentro del Dios de la vida, del Dios que nos sacia, del Dios que nos vivifica, o estamos al servicio de los dioses que hemos fabricado, que de alguna forma usan, usan, nos usan, nos volvemos instrumentos suyos. Pero no hay instrumentos para dar vida, sino instrumentos para seguir una cadena de esclavizar, una cadena en la cual no hay libertad, en donde siempre hay condiciones, en donde no hay posibilidad de descubrir el proyecto porque ya el proyecto se te ha dado y porque tú tienes que cumplir las realidades según dadas en esa manera de creer, en esa manera de ser, en ese ídolo que hemos fabricado. Podemos mencionar muchísimo, pero yo creo que es importante que dentro de la sinceridad de nuestra vida y desde ir a los pies del maestro, descubramos cuáles son esos beteles y esos danes que hemos hecho de nuestra vida. ¿Cuáles son los ídolos que hemos fabricado? ¿Cuáles son los espacios en los cuales hemos usurpado la posición de Jesús y hemos puesto otros dioses? Y tenemos que ser conscientes de esto, porque muchas veces operamos, pensamos, hablamos, juzgamos, no desde la perspectiva del amor y de la misericordia de Dios, sino desde la perspectiva del ídolo que tú y yo hacemos nuestro Dios. Y por eso llegan las incomprensiones, por eso llega la falta de compasión, por eso llega reinando el orgullo, por eso llega reinando la insensibilidad, por eso sigue reinando lamentablemente en muchos horizontes del mundo y de nuestra vida en Puerto Rico, y lamentablemente nos hacemos partidarios de una maquinaria que preguna una mentira y creemos que es verdad. ¿Y cómo? Por estar haciendo caso a las mentiras, muchas veces estamos poniendo en riesgo en el horizonte de nuestro vivir y de aquellos que nos rodean. Hoy es tiempo de sincerarnos y de realmente ver de qué cosas el Señor quiere venir a mi vida y alimentarme para liberarme. ¿En qué momentos debo de ir al pie del Maestro y desbojarme de todo aquello que muchas veces por el camino vamos cargando y vamos dejando que nos afecte y vamos dejando que nos desdibuje la figura que Dios ha hecho de nosotros? O sea, que la cambiamos y cambiamos nuestra esencia porque hay que estar a la moda. Cambiamos nuestros valores porque eso son cosas del pasado, porque eso son cosas tradicionales, y esas son cosas que ya huelen a saco a bombado. Los valores nunca pestan, los valores nunca nos violentan, los valores jamás se cambian por verdades a medias, por ideologías trasnochadas, o por contextos que muchas veces no dan vida. Hoy es día de sincerarnos. Hoy es día de mirar y abrazar, hacer un saldo. Hermoso día, estamos en el día 12. Hermoso, ¿no? Un día para ver, dejarnos acompañar. Dejarnos acompañar por el Señor. Dejarnos atribuir por los símbolos de su presencia en medio de la comunidad. Y ver que los signos del medio de la comunidad del Señor nos invita a mirar el dolor. Nos invita a mirar las necesidades. Y nos invita a que no seamos indiferentes ante el dolor y el sufrimiento del hermano. Sino que desde lo poco que tenemos, que puede parecer insignificante ante las múltiples necesidades del rostro sufriente de nuestro pueblo, al presentar los confiados al Señor. Esos pocos dones que podemos tener. Esas pocas alegrías que podemos tener. ¿Cómo el Señor las multiplica? Y las multiplica en hermanos y hermanas. Porque con nuestro sí, que puede parecer pequeño como un grano de arena en una gran playa, nos convertimos en gestores de proyectos de ilusión. Nos convertimos en proyectos de nueva esperanza para el mundo. ¿Qué más claro hoy? Descubrir una comunidad de doce hombres. ¿Cómo conscientes de la experiencia que tuvieron, del encuentro con el Maestro, fueron y dieron de los pocos dones que podían ser lo que hoy somos como iglesia? Jamás, jamás dudemos de lo que el Espíritu de Dios suscita en nuestro interior. Jamás dudemos de los frutos de esperanza que Dios quiere forjar en medio de nuestro hoy, por medio de tu sí. Jamás pongamos en duda la bondad, el bienestar. Nuestros procesos con el compromiso con la verdad y la justicia, para establecer la paz que Dios suscita en nuestro interior. Y muchas veces me dirán, pero padre, ¿cómo podemos hacer eso? Pues mira, simplemente confiando en Dios. Confíe. Dios nunca, aquello que pone lo va a dejar desprovisto. Aquello que Dios va a poner en tus manos no lo va a dejar jamás desamparado. Nos desamparamos o dejamos que pierda esa posibilidad cuando solamente confiamos en aquello que somos, olvidándote que somos instrumentos de aquel que nos ha permitido ser su rostro en el hoy sufriente de nuestro mundo. Y hoy sería bueno también hacer un salto. ¿Cuáles son esos panes de mi vida? ¿Cuáles son esos pescaditos que Dios me ha regalado y que con la gracia de Dios me ha permitido descubrirlos y los pongo al servicio de mi comunidad? Y el Señor con esos panecitos que tengo y con esos pescaditos que puedo tener, los presenta al Padre para que los multiplique en gracia para el mundo. Pero tenemos que tener claro qué estamos ofreciendo de nuestra vida al servicio del Maestro. ¿Cómo estamos colaborando con su proyecto de reino en el hoy? Para que no siga reinando la división. Para que no siga reinando una idolatría enfermiza. Que nos lleva al egoísmo y que nos lleva a horizontes de muerte. En los cuales nos privamos de la vida. Yo siempre confía en aquel y en aquella que solamente sabe depositar siempre lo mejor de sí en sus manos. Depositemos confiados en el Señor. Los dones que Él ha querido hacer de nuestra vida. En el hoy de nuestra historia. No sigamos siendo partidarios de un proceso fragmentario. Démonos cuenta. Estamos viviendo en un horizonte totalmente en el cual nos estamos cada uno atrincherando. Y defendemos más nuestras trincheras que en lugar de defender y de valorar la hermandad, la solidaridad. En lugar de descubrir la compasión como el medio que nos ayuda a hacer de nuestra tienda una tienda grande en la cual todos quepan. En la cual todos quieren satisfechos. Porque en nuestra tienda reina el Señor. Porque nuestra tienda está siempre al servicio de su palabra. Y en ella es que nos sostenemos. Y en ella es que estamos afianzados. Y en ella es que damos frutos de alimentos de salvación al mundo. Es tiempo de dejar esos procesos que nos siguen dividiendo. Y nos siguen de verdad haciendo sentirnos autónomos. Y empezar a descubrir el horizonte de unidad que Jesús y Dios quiere gestar en nuestra vida. Hoy cuando descubrimos esta multiplicación y esta maravilla que podemos ver. Veamos que juntos. No desde nuestras propias áreas. No solamente pendiente de lo que yo me puedo beneficiar. Saliendo de esa realidad individual de que me debo de satisfacer y siempre hacer lo que a mí me conviene. Porque es para beneficio mío. Y los demás que se fastidien. Empezar a descubrir que si juntos rogamos a Dios. Rogando a Dios. Ponemos a disposición nuestras manos. Para que el mundo sea uno. Según el corazón que Dios desea que lata en medio de tu humanidad. Somos tuyos constructores de esto. No podemos esperar por el mañana. Debemos de comprometernos hoy. A romper todas esas verjas. Todos esos muros. Todos esos deslindes que estamos haciendo a cada rato. Y empezar a descubrir que Dios solamente desea la unidad de un pueblo que pueda clamar a él y hacerlo siempre el Señor de su vida. Caminemos juntos el reconocimiento de las deidades que vamos creando haciendo que esas deidades caigan y que siempre reine el Dios de la vida. Porque así alimentaremos al mundo con aquello que realmente lo sacia. Que solo lo sacia el amor de Dios. Vayamos, hermanos, vamos a saciar el mundo con el amor de Dios con el amor de Dios que viene a consolar, a misericordiarnos y a darnos ilusión en el vivir. Vayamos, hermanos, vayamos sin temor a saciar un mundo sediento y hambriento del Dios de la vida. Que así nos ayude Dios. Conscientes de que Dios siempre nos da la posibilidad de abrirnos a su gracia, pongamos confiadamente al Señor nuestras intenciones para así poder seguir siendo sus testigos. Para que el pueblo de Dios no le falten pastores que con generosidad y comprensión repartan el pan de la palabra y el cuerpo del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que los que trabajan en condiciones infrahumanas, los que no reciben un salario justo, los que son explotados a causa de su raza o religión, encuentren en Dios su refugio y en la sociedad justicia, respeto y consideración, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que nosotros, que nos alimentamos de Jesús eucaristía, oyendo su palabra, adquiramos un corazón sensato y vivamos en constante acción de gracias, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Adriana Negrón, esposo Sánchez, Teresita Carmona, Vilma Franco, Eduardo Freire, Alex A. Rivera Alers, Keishla Sánchez, Diácono Ángel Luis y Marta, Ramonita, Sheila Vanessa Santiago, Teresita Belén, Noel y Luis Santos Reyes, Paola Díaz Berríos, Katia Ramírez Maravé, Mario Rivera, roguemos al Señor. Roguemos, oh Dios. Roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Wilson Vega Martínez, Rafael Medina Rivera, Rafael Medina Vera, Teresa Torres Santos, difuntos de la familia Maldonado Torres, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Luis Franco, Claudino Ramírez, Miguel Vargas, Reinaldo Petrovich, Carmen Polanco, Rafael Torres Vicente, José Miguel Santiago, Carmen Sierra, Conrada Merced, José Cheo Rodríguez, Mariana Reyes, Luis Santos Flores, Soqui Lin, Gerardo y Alberto Machuca, roguemos al Señor. En acción de gracias por favores recibidos de la Virgen de la Monserrate y Santos Reyes, y en acción de gracias por el cumpleaños de Antonia Correa, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Presentemos hoy también de una manera muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas que dan su vida por el Evangelio, los diferentes horizontes en los cuales viven la persecución, para que el Señor los fortalezca, los bendiga, y más que nada puedan así con su vida continuar dando testimonio de la presencia de un Dios que quiere saciar a la humanidad con su amor, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Era el atardecer en Palestina, y la gente sencilla seguían al Señor. Amén. 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 a los que ha entregado el pan de su palabra, hasta el hambre del cuerpo les logra remediar. Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó, que era el prodío de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Con cinco panes y con dos peces a muchos miles alimentó, que era el prodío de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Que era el prodío de quien su cuerpo como alimento también nos dio. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre todo amoroso. Padre, te pedimos que el sacrificio redentor de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirva para afianzar la concordia entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos distes como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el poder, el poder, el poder, el poder y la gloria. Viene el nombre del Señor, todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, oh Señor, Hosanna, oh Señor. Los discípulos nos explican las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo. Y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo, nuestro Redentor, a quien por su pasión y muerte en cruz, llevaste la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado y concédenos que por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor, con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto, con los demás Obispos, Prefíteros y Diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Así, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y acobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad. Siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los seres humanos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, San Alfonso, el Beato Carlos Manuel, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de los mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Redentor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos ahora un signo de comunión fraterna. Ordeno de Dios, invitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, órdeno de Dios, que invitas el pecado del mundo, ten piedad, de nosotros ten piedad, órdeno de Dios, que quita el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar ahora a sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre, para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Amén. Amén. Concedenos, Padre, que tu espíritu de amor, para que renovados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo, trabajemos eficazmente para promover entre todos los seres humanos la paz que él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 No te importe la grasa ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y así bien.